Soy Gabo Martínez, director de la película ¿Cómo mando? Y quiero invitarlos a que se vengan al cine a partir del 31 de mayo a disfrutar de una película increíble. ¿Por qué tienen que venir? Porque es una película diferente, con personajes de los cuales todos se van a identificar y sin duda van a caer con un mensaje muy, muy importante, que es aprender a salir adelante de los problemas. Así se puede, así que invitados a todos los cines a nivel nacional a partir del próximo 31 de mayo.